El conocimiento humano deriva de tres funciones principales. El deseo. La emoción y el conocimiento. Vosotras carecéis del último, no en el sentido literal, puesto que os habéis educado y habéis obtenido conocimiento de los libros, pero vuestro conocimiento os limita a esta habitación y he de contaros la verdad. Fuisteis trasladadas aquí como parte de un experimento que salvaría a la raza humana de su extinción. Ya no os puedo retener más aquí, no puedo contaros más, pero de vosotras depende la decisión de cuál será vuestra realidad. Una llave. ¿Pero qué haces? ¡Suelta eso! ¡No sabes lo que puede haber fuera! ¡Iba las matan! A ver, tratemos de calmarnos, no va a pasar nada. Y Gama, tómate las pastillas. ¿Por qué me tengo que tomar las malditas pastillas? Mis amigos me dicen que no me hagan. ¿Y vosotras? ¡Paredes de chillar! ¿No ves que le está dando algún ataque? A ver, pis, siéntate. ¿Y tú? Déjala de ahí. Está bien, pero que sepas que es por ti. Estaba algo raro en ella, siempre tan callada y ahora después de tanto tiempo encerrada, y saber que hay algo fuera, la ha cambiado. No debería de crear paredes. Vosotras son mis amigas. ¿Acaso hay algo más fuera de estas paredes? Míralas. ¿Qué estarán pensando? Demasiado tiempo juntas, no nos entendemos como antes. Tal vez deberíamos salir. ¿Pero qué haces? ¡Te voy a ir en el app! ¡No la hables así, loca! ¡Eh, chicas! ¡Parad! Lo siento, es realmente mi intención. No pasa nada. Tantos años con ella, y ahora ya no sé ni lo que piensa de mí. ¿Acaso me querrá? Eh, ¿qué vas a hacer? Eh, nada. ¡Chicas! 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 ¡Escuchad! ¡Según mis anotaciones, esta puerta siempre estuvo cerrada. ¿Ya? ¿Te acuerdas de que ya ves en la que sentaste abierla? ¡Aaah! ¡Mira lo que has hecho! ¡Gamma está concentrada en el suelo! ¡Todas están enteradas! ¡Esto es por tu culpa! ¿Cómo se te ocurre abrir la puerta? Gamma gritaba que ella no había sido. Omega se disculpaba y P se lamentaba. Las discusiones eran continuas y... Yo acababa exhausta. Siempre tenía que encargarme de ellos. Voy a preparar la palabra. ¡No lo hice! ¡Chicas! ¡A comer! ¿De verdad que no se ha desplanteado el suelo aquí? No. No sabemos lo que hay fuera. Podríamos morir. Es una idea demasiado arriesgada. Yo, la verdad, la veo una idea, una idea interesante. Lo que pasa es que debemos de ser muy mercadidas. Y, sobre todo, estar unidas. ¡Pero estás chocas! O sea, no sabemos lo que hay fuera. Podríamos morir. ¡Morir! Para tanto, así que no grites. Omega. Mira, sí, va, está bien. ¿Qué? ¿Se iba? No. No podía dejar que se fuera. La quería. No puedo aguantarlo más. Vayámonos juntas de aquí. Creemos nuestra propia realidad. ¡Te quiero! ¡Vámonos! Pero... Tenemos que estar unidas. No podemos dejarlas aquí. Ellas ya escogieron su realidad. ¡Vámonos juntas! Por favor, vuelve. No hagas ninguna duda. No sabes lo que te podría ocurrir allá afuera. Hemos estado toda la vida aquí dentro. ¿Por qué quieres cambiarlo todo ahora? ¿Por qué quieres cambiarlo todo ahora? Entonces... Omega también me quería. ¿Qué iba a hacer? ¿Quedarme o irme? Omega, ¿qué ha corrido aquí? Está muerto. ¿No lo ves? Ven conmigo. Sabemos que se viene de aquí. Las fuerzas, los lugares, las que tienen dentro de ti serán las que cobrarán tu enfermedad. En general, las nueve décimas partes de nuestro cuerpo anhela la muerte. Ella me hizo bien. Yo ya estoy bien. No digas tonterías. ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Sí! Es como una pesadilla de la que no puedo despertar. Ojalá hubiese sido solo un sueño. ¡No! Gracias por ver el video.